Dos, tres, cuatro ¿Qué realmente hacer para convencerte Que me traes loco y no quieres creerme? Tres, cuatro Para mí te la vas, solo de mirar Y esos rindos marrones como el café para endulcharme Tres, cuatro Me haces delirar Coro Tres, cuatro Desa tu boca el lenguaje de amor Es casi imposible Cuando te miro le lo descubro Se ha tornado oscuro Y el que hiciera brilla Coro, dos, tres, cuatro Pero tú estás así como rey Que me ha saltado a mi quererte Es que son eternos tus paisajes Y no paro de mirarte Que me haces delirar Tienes un secreto Para embelezarme contigo Yo mismo me doy celos De tanto tiempo que te miro En el aire que respiro Quisiera guardarlo en un frasco Porque va Para usarlo en el desierto Donde tú no estás Cruzando la puerta Siento que se va Algo de mí Es que es muy grande Muy fuerte Si la sabe, cántala Tráese tú Es casi imposible Que alguien vuelva a llorar Conmigo Cuando te miro le lo descubro Se ha tornado oscuro Y él quisiera Osco ¡Vaya! Tres, cuatro Pero tú estás así como rey Tienes atado a mi querer En que son eternos tus paisajes Y no paro de mirarte Que me haces delirar Tres, cuatro Ahí me tienes preso con tu amor Vivo cautivo por él Tres, cuatro Más que ver en el aire amarte Tu brillo es interesante Mis brazos quieren avisarte Que mi corazón quiere amar Tú me entregaste toda la atención Y ahora voy por ti Tráese tu boca ¡Vamos! Cuando te miro Se ha tornado oscuro Y él quisiera Batería Tres, cuatro Tu boca que lengua que de amor Es casi que imposible Que alguien vuelva Cuando te miro Le lo descubro Que el sol Se ha tornado oscuro Y él quisiera Conmigo Tres, cuatro Bese a tu boca El lenguaje de amor Es casi que imposible Conmigo fuerte Cuando Se ha tornado oscuro Y él quisiera Brindarnos Por la vez Tres, cuatro Y como reggae Tienes atado mi querer Es que son eternos tus paisajes Y no paro de mirarte Tres, cuatro Que me hacen delir Oh, 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 oh Tres, cuatro 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 Tres, cuatro